Señora de Belén Señora de Belén Ahora en la mañana, ahora en la mañana En este pueblo la luz que falta Madre de Dios de Belén Madre de Dios coronada Aquí está tu pueblo de Pina Siempre he encontrado a tu planta Madre de Dios de Belén Madre de Dios coronada Aquí está tu pueblo de Pina Siempre he encontrado a tu planta Señora de Belén Nota fría señora Que fila a tu hijo lleva en su amba Patrona de Pina bonita y guapa Que vestida de reina Pila pasea Entre Viva y Palma Entre Viva y Palma Que ha dado mi poder Gloria Santa Madre de Dios de Belén Madre de Dios coronada Aquí está tu pueblo de Pina Siempre he encontrado a tu planta Siempre he encontrado a tu planta Amén